¿Qué es la ventaja que tiene Agrovalor? El crecimiento científico, tecnológico que está siendo desarrollado en las universidades se plasma de una manera muy directa en un caso que posiblemente sirva también para replicar en otras situaciones. Estamos generando las bases para que este proceso sea efectivamente irreversible. Yo creo que acá se plasman políticas de Estado y esto es lo que hay que entender. Son políticas públicas de desarrollo del sector donde necesariamente se revela la importancia de su vinculación con el sistema universitario en este caso y con el sistema científico de manera más generalizada. Creo que el Agrovalor 2 lo que expresa es eso, es la continuación de una política pública muy clara a favor del desarrollo concreto, efectivo, real del sector agropecuario con la orientación que decíamos antes, con la creación de empleo, desarrollo local, generación de valor agregado.